¿Qué es la Iglesia Católica? Yo estaba en el mundo y me sentía vacío espiritualmente y quería tener más conocimiento del Señor y no me explicaba por qué la Iglesia Católica no explicaba la palabra del Señor. El Señor me llevó a través de experiencias duras en mi vida. En ello, una operación al cerebro duró siete horas y que en realidad sentí una desesperación tan grande. Pero en el momento de la operación vino un pastor a darme una unción de aceite y eso me dio la tranquilidad y sentí el Espíritu del Señor en mí. Y esto hizo cambiar mi vida, esto me hizo transformarme. Me bauticé, soy una criatura nueva y estoy trabajando activamente con la comunidad, por la Iglesia El Buen Pastor, estoy sirviendo en la Iglesia y también en los live groups. Hoy en día no soy un fanático, no soy un espectador, estoy participando activamente en la Iglesia de Good Shepherd. Mi nombre es Renato y no soy un fanático.